Hola, soy Hanna de Planet Tuna y estoy encantada de presentaros la segunda parte de la Masterclass de Pedro Salgado, un fantástico ilustrador de peces de Portugal. En la primera parte, Pedro realizó un dibujo muy detallado a lápiz de un atún rojo atlántico. Y en esta segunda parte, utilizando como base ese dibujo preliminar, nos va a mostrar cómo realiza el dibujo final a tinta detalladísimo y muy, muy preciso científicamente. Y es una oportunidad única de ver un maestro de las técnicas tradicionales en acción. En el video anterior, hicimos los estudios preliminares. Ahora, vamos a transferir todas las líneas de contorno del papel vegetal para la superficie donde desarrollaremos el arte final en tinta china, el scratch board. Música 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 El scratch board es un cartón rígido con una capa fina de yeso blanco sobre la superficie donde se aplica tinta china con rotuladores, plumillas o pinceles. La tinta se puede raspar con cuchillas de precisión. Esto permite dibujar en blanco sobre el negro de la tinta, resultando en una amplia variedad de texturas y efectos que son imposibles de lograr en papel normal. Música 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 La observación permanente del dibujo tonal de referencia realizado durante los estudios preliminares a partir de decenas de fotografías es fundamental para desarrollar la ilustración en tinta china. Música La distribución de las tonalidades de gris será traducida a otro lenguaje visual en tinta en el que solo existe el blanco y negro puro. La mayor o menor concentración de puntos y líneas representarán las zonas más o menos oscuras, así como diferentes texturas. Música Música Gracias por ver el video. 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 La capa de hieso es fina, pero permite hacer varios raspados siempre que no sean demasiado profundos, porque la cuchilla podría llegar al papel debajo del hieso y entonces no sería posible corregir errores o accidentes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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